¿Qué es la mejora de la accesibilidad? Especialmente del sector juvenil, del sector jóvenes y la protección al consumidor. Son ambas, teniendo datos excelentes de bajada de precios y de bajada de tipos de interés que facilita la accesibilidad a la vivienda, también es cierto que los salarios, especialmente de la gente joven, de la gente que está en posición de acceder a una vivienda, han bajado incluso más. Y esto está complicando de una forma importante el acceso a la vivienda. La protección al consumidor está para quedarse y va a más, no va a ir a menos. No hay más que ver las legislaciones de países como Reino Unido o Estados Unidos para saber lo que se nos va a venir encima. Y conviene estar atentos a una tendencia que es, desde nuestro punto de vista, imparable. El segundo pilar o aspecto clave al que nos enfrentamos o que estamos viendo en estos momentos es la consolidación de los servicers y la SARED. Esos elementos que no estaban aquí hace tan solo tres o cuatro años y que también están para quedarse, están para marcar una nueva forma de hacer, un mercado esencial que está en sus comienzos, que realmente se les exige mucho, pero realmente también hay que entender que no lleva más de tres o cuatro años con nosotros y que realmente su evolución va a ser esencial en los próximos años para todos nosotros. El tercer punto, yo creo que ha sido la reforma más importante de los últimos años en el mercado inmobiliario, que es el mercado o la legislación alrededor de las Ocimis y el mercado del alquiler. Un desbalanceo tradicional en el ratio vivienda-alquiler, que no es a quién quieres más, a papá o mamá, porque son las dos caras de una misma moneda. Es igual comprar que alquiler. Para efectos de los que estamos aquí, realmente lo importante es que ambos creciesen, no que esté uno desnivelado en favor de otro. Pero realmente la legislación de las Ocimis ha creado un mercado secundario para inversores en alquiler que no existía anteriormente y que va a ser un mercado mucho más profesional y muy diferente al que estábamos viendo en ciclos precedentes. El cuarto punto, al que debemos estar atentos porque va más, es la evolución de las cargas fiscales sobre la vivienda. Es un producto que no puede escaparse, no corre, no puede construirse en otros sitios o lo que está construido en España. Es muy fácil de identificar y de ver. Y tanto efectos de IBI como de IVA como de impuestos de sucesiones hace que sea un sujeto pasivo muy atractivo para tratar de compensar la caída de impuestos en otras áreas y que va a hacer que impacte decisivamente en la demanda y en la decisión del inversor o de la persona que quiera comprar una vivienda a la hora de tomar una decisión. El quinto punto para nosotros es el desarrollo de proyectos de rehabilitación y regeneración urbana. Un área este donde probablemente lo primero que hay que regenerar es la legislación. Incorporamos o incluimos aquí la eficiencia energética y es un sector de grandes oportunidades. Parece que es la gran esperanza blanca, pero que todavía hay mucho recorrido por qué hacer y qué desarrollar para que sea realmente compatible con un mercado de la vivienda nuevo, bollante y que genere también puestos de trabajo. El sexto punto al que hay que estar atentos creemos que es el impacto sobre la inversión de los riesgos regulatorios y la inseguridad y la incertidumbre jurídica. No solo es que estemos sometidos a 18 legislaciones de suelo o legislaciones urbanísticas, como pueden ver en los informes que publicamos desde Sociedad de Tasación, el riesgo mayor, desde un punto de vista de inversor, de lo que se puede ver desde afuera, es la incertidumbre jurídica a la hora de interpretarlo. No solo porque exista una legislación vasta y amplia y muy compleja de entender. Recuerden que a los inversores fuera de nuestros países les pagan, o los directores de riesgo, les pagan por no equivocarse, no por acertar. Y cuanto mayor ruido y cuanto mayor incertidumbre perciban en un mercado, pues menos van a poner su ojo en él. Y el séptimo punto, para nosotros, no es directamente el sector inmobiliario, pero está claramente afectado, es la integración de las normas europeas de contabilidad, supervisión y regulación del mercado financiero, que ya está llegando de una forma importantísima a las entidades financieras, que son a la postre las que financian una parte muy importante del crecimiento del sector. En breves días se aprobará el anejo 9 de la circular de 4-2004 del Banco de España, con un impacto importante, no solo en el balance de las entidades financieras, sino en el quehacer de las entidades financieras. ¿Cómo van a valorar los activos inmobiliarios? ¿Cómo van a valorar o cómo deben valorar de cara al futuro las inversiones? Entonces, estén dudosas o no. Esta es la gran novedad. Antes, bueno, había que tener bien identificadas las operaciones dudosas. Ahora no. Ahora hay que tener previsto y tener verificada los valores de la cartera y no solo de los préstamos dudosos, sino de toda la cartera. Disponer de tecnología, disponer de conocimientos, disponer de cercanía al sector inmobiliario por parte de las entidades financieras va a ser esencial y va a ser una necesidad a cubrir. Esto, desde nuestro punto de vista, son los siete focos donde hay que, creo, que poner realmente el centro de nuestra atención y, desde luego, con nosotros contarán para que tengamos una travesía de lo más saludable y de lo más cómoda posible. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Gracias. Gracias.